Hola comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas Happy Vlogmas Day 2 ¿Can you believe it? Ya es el segundo día de Vlogmas Y ahorita son las 9 de la mañana Me estoy haciendo mi pelo Me voy a hacer como una colita Me estoy tratando de bajar el pelo Todo lo que se puede con gel Porque lo quiero lambido Bien lambido lo quiero mi pelo El hermano de Rogelio le habló A Rogelio Y le dijo Vamos a la nieve mañana Le dijo que si So ahorita Me van a recoger, el ya esta con su hermano Porque fueron bien tempranito A Home Depot No se a que, creo que fueron a comprar Unas cosas So yo me quedé Dormiendo mas Porque se fueron como a las 6 de la mañana I was like No me inviten por favor Le dijo que pues Vamos a recogerte ya cuando terminemos I was like Perfecto I love that idea Pero creo que fueron a comprar comida Y ya van a venir por mi Y ya vamos a ir a la casa de su hermano Y desde de ahí Creo que vamos a ir a la nieve Ese es el plan Pero ustedes saben que Los planes siempre cambian Lo que están haciendo Y ya van a ir a la casa de su hermano Y ya van a ir a la casa de su hermano La favorita? La que tu usas para entrar ¿Cómo está? Bien 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 No sé No sé Vamos a ir Bien Bye pa Más comida ¿Vas a panbejar o que? Sí Voy a dejarla A cerra Cerra Un momento la comida es muy buena la comida huele bien rico todavía no me pongo los zapatos porque me estaba poniendo el suéter esta semana comadres es de Shein esta es bien bonita y no es demasiado thick tiene mucho calor, es como thin pero te mantiene caliente lo hice en mi viaje a Tahoe y fue perfecto, ese es el único suéter que tomé ay, tengo hambre me quité una beña comadres estoy muy triste pero porque estaba como on the verge of like already coming off and it was hurting cada vez que me lo tocaba me la lastimaba con cosas me dolía bien feo so I just ripped it off because I was like I cannot deal with this pain rojelio me trajo un champurado perfect y tu que gargues de comer y yo menudo dijiste tu tengo dos ya menudo y bronquilletes menudo y bronquilletes tengo dos ya y esto hay unos pinche huevitos ahí en el canto unos huevitos batidos y si, buenos días oh shit, I want you to take a shower no? oh my god they're both on the christmas tree that's cute ya ya pedí menudo y así y así y así y así y así no pedíces para me dar otro? no ahí hay ¿me das? pues ya ya lo agarrar ¿el pobre con bolivia? sí de Chihuahua chihuahua en la casa uno come con tortillo otro con bolivia y todo con tostada no es el de tostada me gusta este pero no me gusta mucho cebolla ok ya nos fuimos de la casa y todos los chicos están en una carrera y todos los chicos están en otra carrera y el primer stop es de Starbucks ¿Quieres que te order? sí 1 por 1 porque me get confused ¿Can I get a grande caramelo frappuccino? ¿A grande caramelo frappuccino? sí ¿Qué más podemos hacer? ¿Can I get a grande pumpkin cold brew? y como yo la verdad pensé que we were gonna go to the snow pero ahorita me dijeron que no vamos a ir a la nieve porque no hay nieve vamos a ir off-roading y ellos son unas mamalonas por eso vamos a ir off-roading luego los hombres están en otra en otra troca so no snow y yo me traje esta chamalona pero si está haciendo frío pero vamos a ir off-roading hola 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 pal marca en hongy Ill play all the greeze apstadt los vehículos Rogelio va allá en esa troca y ellos se van a subir a esa montaña It's... I'm scared for them Ok, mira, ahí están Ya se subieron Ahí va Rogelio ¿Van a bajar por aquí? Vamos a ver Tiene la ventana abierta Qué miedo O sea, es chiquito, pero está bien Steep Ah Vamos a poner otro lado Este Para el Facebook Para el Facebook No tengan miedo No 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 Oh my goodness Oh Jay No, me da miedo No, a mí 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 me da miedo Ok. Ay, ay, ay. Amor, te dije que no. Que no venga en carro de vacantes que lo vamos a tumbar. Ni se puede ver nada de abajo. Ni veo para abajo. Tú ni ves para abajo, amor. Tío, ¿qué está eso? Que está ahí arriba. ¿Cuál? Ya. Oh, Dios mío. Está bien, está bien. Está bien, está bien, dice la placa. No, está bien. La placa culosa. Está bien, está bien, está bien. Ok, ya se van a bajar. Ahí están en el carro. Se van a bajar para subirse por acá. Pero no sé por qué no se bajan. Oh, Dios mío, es escarri. Oh, Dios mío, mi corazón se cae. Está bien. Sí, mi corazón se cae. Pensaba que iba a bajar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ya duraban tanto. Encierto. ちゃんと歩む人 No, 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 no. No, no. No. Oh, Dios mío. ¿Se ve la distance? ¿Cuál es tu cámara con que se carga? Oh, and this is the actual charger. My camera died, it's over there, but it's okay. You didn't bring the charger? No. Llegamos a la casa, comadre, y paramos para una payarta. Ay, espérate, mis cosas. Cause we're doing camarones. No, 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 no. No, no, no. Rosa, te dibujo, un huele queda bueno también. Con la callita. No, con la callita, sí, pero este es la que tenía novedades. Ya terminé de cortar todo el pepino, pero me hice un little snack. Uy, qué rico. ¿Te gustan? ¿Qué es? Salsa negra. ¿Esta es salsa negra? Claro. ¿Esta es salsa negra? ¿Esta es salsa negra? ¿Y la fecha, por favor? Gracias. ¿Esta que me manda? Mmm, está bien rico. ¿Sí? ¿Sí pasa? Sí. Ese chile está bien rico. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella? De esta. Ahí está, está bien rica. ¿Esta huele? No, esta no. ¿Es el huequito? No, esta no. No, esta huequito. Ya se hizo la noche. Ya estamos aquí en la casa. Y ya me voy a dormir. So, las voy a dejar. Mañana otra vez voy a grabar. Obvio, porque es vlogmas. I hope you guys are enjoying vlogmas. I know this is only second day. But, ahora que les gusta. Las quiero mucho. Y las veo en el próximo video. Bye, vlogmas. Happy vlogmas.